Estábamos... ¿Se ve o no se ve? Se ve. ¿Dónde estábamos, por favor? Díganme. ¿En qué quedamos? No me acuerdo ya. Aquí no, ¿eh? Sí, aquí era. Aquí. Sí, sí, aquí dice. Ya, dice... A ver, aquí dice. ¿Por qué motivo se utiliza la solución de cloruro de sodio al 0,15 molar? A ver, díganme. ¿Eso está? A ver, aquí les voy a decir una cosa, chicos. Lo que es la práctica 3, preparación de reactivo. Estúdienla, por favor, sus cuestionarios. De aquí para adelante, estudienlo eso. Porque el doctor les va a meter tanto ahorita como para el segundo corte. Preparación de reactivo. Al doctor le importa mucho lo que es preparación de reactivo en el laboratorio. Así que estudienlo. Esto está muy fácil. ¿Ya? No está difícil su examen. ¿Por qué motivo se utiliza la solución de cloruro de sodio al 0,15? Díganme. Dice, ver el parásito coloreado. Ver al parásito en movimiento. Ver al parásito conservado. Ver al parásito fijado y coloreado. ¿Cuál es? Díganme. ¿Cuál es? Chicos. Sí. Está en su guía. Está en su cuestionario, mejor dicho. Ya todo esto, por si acaso, es laboratorio. No sé si el doctor les vaya a meter distinciones de parásitos. Puede ser que les metan. Pero no han visto mucho ustedes, así que no sé. No creo que se chispotee el doctor. En el libro dice mantener vivos y activos todas las formas parasitarias. Cloruro de sodio, ¿no ves? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es? Vivo y activos. En movimiento. En movimiento. Ya, entonces, la respuesta es... Parásitos en movimiento. Ya. Parásitos en movimiento. ¿Por qué no puede ser coloreado? Porque no es una solución de coloración. El cloruro de sodio es transparente, prácticamente. Ya. Lo que es el uol, si el uol va a teñir. En cloruro de sodio, no. Dice, ¿por qué se utiliza la solución madre para almacenar la solución del uol? Creo que son todas en ese auxilio. Ya, ¿por qué habría? Porque la A, la B y la C dicen lo mismo, pero con otras palabras. Dijo el doctor que se usa para... Porque mientras más vieja, mejora el color de la solución. Exactamente. Normalmente el doctor lo guarda, eso. Lo que le importa mucho es la solución del uol. Porque sí, como dijo, como dice usted. Mientras más vieja, la solución tiñe mejor. Sí, es verdad. Pero también tiene su fondo. Ya. No sirve también almacenarlo mucho tiempo porque no cumple su función, prácticamente. Ya. Dice, para mejorar las propiedades tintoriales del colorante, también. Porque al envejecer expresa mejor sus propiedades tintoriales, también. Bien, entonces, es todas. Ya. Entonces, podrían ponerle directamente, mientras más vieja, la solución tiñe mejor. Sí. Eso se lo dijo el doctor en clase a los dos grupos. Tanto a uno como a dos. Ya. Así que, pónganle todas, si quieren. Ya. Pero yo les diría, mientras más vieja, la solución tiñe mejor. Ya. Bueno, dice la otra. ¿Por qué motivo se utiliza la solución saturada de clorura de sodio? ¿Por qué creen que es usted? Dice, para utilizar la concentración, para utilizar la densidad, su alta densidad, para utilizar la propiedad de hacer flutar las estructuras parecidarias, o todas. ¿Por qué? Chicos, apuren, ya va a ser la junta, quiero dormir. Opinen. Eso está en su guía. Y la respuesta es, para utilizar la propiedad, no es densidad, para utilizar la propiedad de hacer flotar las estructuras parecidarias. Esa es la respuesta que la estoy soplando. ¿Qué es un examen coprológico? No, no es densidad. Porque en sí dice, ¿por qué motivo se utiliza la solución saturada de cloruro de sodio? ¿Para qué lo vamos a utilizar en el laboratorio de parasitología? Auxiliar esa de examen coprológico. 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 Hable más fuerte, no lo escucho. Dice, ¿qué es un examen coprológico? Es un estudio funcional, es un estudio en busca de parásitos, es un estudio en busca de huevos y quistes, es un estudio, es un examen directo. Eso ya lo hicimos hace rato. ¿Cuál era la respuesta? Lo hicimos al comienzo, ¿se acuerda? Usted dijo que cualquiera estaba bien. ¿Cuándo es coprológico? Coprológico, dije. No copro parasitológico. Ya, esas tres últimas se las voy a dejar. ¿Queda un examen en fresco o un examen directo? ¿Ya? ¿Queda un examen coprológico? ¿Cuándo es copro parasitológico? ¿Qué? No. Ya. Escuchen bien. En un examen en fresco van a poner examen directo. En un examen copro parasitológico en busca de parásitos. Y en un examen coprológico en busca de huevos y quistes van a poner. Sí. Sí. Y fresco es un examen directo. Ya. Dice. Ya. Hasta ahí creo que es todo. A ver. ¿Cuál es esa? No veo bien. Ya hicimos esa. Ya lo hicimos ya. Ya lo hicimos igual. No. Ya lo hicimos todo chicos. Pero aquí le falta una plana a este examen. Lo del pH. De las S. Una está acá. Pero estoy ciega. Sí. Ya está todo chicos. ¿Tienen alguna duda? Ya lo acabamos el examen. Quedo despejado todo. ¿Me entendieron mejor dicho? Sí auxiliar. Fue lo más explícita posible. Espero que les haya servido chicos. Ya. Gracias. No.